Nos encontramos tomando la escuela por el motivo que acá los profesores no tienen los elementos, no hay comedor, se ha prometido muchas cosas, pero de las cosas no tenemos nada. No hay libros, no hay compu, juegos, faltan las rejas, si querés pasamos a mirar, faltan las rejas, faltan muchísimas cosas. Ahora en este momento se están juntando en el consejo padres y los profesores para charlar y ver qué acuerdo vamos a llegar. Prometieron, ahora hay personal ahí, prometieron las mensas, creo que van a venir mesas, sillas. Hay un aula que hay 33 alumnos, cuando tienen que haber 18, 16, están todos apretados, no hay movimiento. Así que, bueno, esperamos una respuesta pronto, concreta y que den una solución rápida a esto. Bien, ¿hace cuánto están tomando puntualmente? Desde el día lunes a la mañana. Esta cosa que yo te estoy enumerando, ya el gobierno la había anunciado, los directivos hicieron papeles, presentaron siempre, todo el año estuvieron presentando papeles, no sé qué hicieron con los papeles, se han perdido, piden de nuevo que presentemos los papeles, así que estamos como estamos. Durante el periodo de receso, ¿vieron que viniera gente a trabajar acá para, bueno, acomodar lo que están reclamando? Sí, 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 ha venido gente a trabajar, todo, pero incluso trajeron un termotanque, el termotanque está ahí, no lo han colocado, no sé si esperan que los padres lo coloquen o los profesores, pero no es trabajo de nosotros. Agua potable no tenemos, viene un camión cada día por medio, cada dos días, pero esa agua no hay, ¿cómo se llama? Bromatología y eso para que contate que el agua sea potable. ¿Ustedes tienen dudas de que sea potable? Sí, sí, porque se han enfermado muchos niños, está la salita acá atrás, que han venido los doctores, todo, así que... ¿Me decían que ayer un alumno se descompuso por el calor? Un alumno se descompuso por el calor, sangrado, dolor de cabeza, no tenemos botiquín, el personal no tiene botiquín. ¿Sangrado cómo? Sangrado el nariz a causa de correr y con la calor, no hay nada, directamente no hay nada. Tienen que hacer una especie, no hay juegos tampoco, hay un par de ruedas, pero juegos, digamos, como debe tener una escuela, no hay. ¡Gracias!